Estaba el otro día meditando que como sobre todo cuando uno llega a este país se da cuenta que hay gente que da y se involucran en causas que uno ni se imagina Causas para salvar ballenas por supuesto es algo que fue muy popular, eliminar el plástico de los océanos Pero hay otro tipo de causas también que uno dice wow como hay gente para todo Uno ni podría creer hasta lo que antes se puede vender en Amazon o en Ebay en su época era muy interesante como hay gente que financia todo Y realmente hay una agenda en el mundo, muchas agendas pero realmente los poderosos, las personas ricas financian ciertas agendas o tendencias Y ellos tienen sus razones de hacerlo en parte es la sobrepoblación mundial, el hambre mundial que se puede estimar Esos son sus números, esas son sus estadísticas y hay gente poderosa que financia eso Pero el reino de Dios lo financian los hijos de Dios, no hay otra causa ni el gobierno va a financiar la iglesia ni nadie más Son las personas que dan fe de que eso es real y por eso la iglesia de Jesucristo avanza ¿Por qué? porque siempre va a haber el testimonio de personas que van a decir si hay una causa que yo abrazo Es la causa de que otros conozcan y que se pueda expandir el reino de Dios y por eso les queremos dar las gracias Porque esta casa se sostiene, esta no solamente, muchas casas se sostienen y el mensaje es compartido Gracias a personas que han decidido en su corazón hacerlo A veces se dice no que en la iglesia que te piden el diezmo déjame decirte que muchas personas dan hasta más que eso ¿Por qué? porque la palabra de Dios le dice el apóstol a los corintios le decía de como usted propuso en su corazón ¿Por qué? porque la medida de fe de cada uno es diferente Si yo creo digamos si mi medida de fe es esta yo doy conforme a mi medida de fe y voy a recibir conforme a mi fe también Pero algunas personas que han probado a Dios y que han visto entonces que pasa cuando la fe se va probando Probando en el sentido de que usted hace algo y usted ve que Dios le contesta que Dios abre puertas Que su fe crece cierto, la fe crece entonces tu medida de fe conforme a tu experiencia a tu conocer con Dios Se va ampliando por eso hay personas que dan conforme su fe conforme lo que propusieron en su corazón Y en ningún momento es un número que tú vayas a decir que tiene que ser así Porque entonces no hay fe porque dice el apóstol porque Dios ama al que da con alegría No al que da ni por obligación, ni porque para qué dije, ni porque es que si no me va a pasar algo malo Sino porque usted ha probado y comprobado la clase de Dios que tenemos por eso la medida de fe crece Y hay una promesa que después dice el apóstol, estoy hablando de 2 Corintios en el capítulo 9 Y él dice porque, o sea a los que ya han conocido y han probado a Dios saben que Dios es generoso Y que cubre y que da en abundancia, retribuye en abundancia Y esa es la prueba y la comprobación de la fe de muchos que han conocido y que han caminado Y yo quiero decirte algo, que pruebes a Dios Que pruebes a Dios en el sentido de que le permitas que el tamaño de tu fe crezca Yo creo que hay sueños que se van a cumplir solo cuando empiezas a caminar en obediencia En lo que el Espíritu Santo te está poniendo y en comprobación de Dios Yo creo que Dios, o sea podemos seguir viviendo la vida en la prudencia de nuestros pasos Quiere decir yo me esfuerzo y yo obtengo el fruto de mi esfuerzo Pero me late, sospecho por lo que estoy oyendo que Dios está desafiando a su pueblo No solamente para bendecir sus casas, sino para bendecir su reino Y oro en el nombre de Jesucristo Que esas familias en donde Dios está poniendo sueños nuevos Crezcan en una medida de fe Y que el Señor les sorprenda Que sean personas que se parezcan a su papá Personas, que seamos personas generosas Personas que comprobemos la clase de Dios que tenemos Que nunca le podemos ganar a Dios en generosidad En el nombre de Jesús Que seas conocido por extender tu mano al necesitado Pero también por ser obediente a la voz de Dios Y también sembrando en el reino de Dios Porque esta casa y el reino de Dios en las naciones Lo financia la gente del reino de Dios Amén Y Dios quiere contar contigo Y quizá sospecho que quizá por eso Dios está abriendo puertas De bendición para muchos Porque están empezando Están diciéndole quiero ampliar mi fe Quiero caminar en una nueva dimensión Y ese es un desafío para nuestra casa Yo les estoy hablando de algo que anhelo en mi corazón Anhelo caminar en los sueños de Dios No solamente para mí Sino Señor con que estás soñando en el mundo Y que causa quieres tú Que yo financie y abrace en el nombre de Jesús Amén Les bendigo iglesia Y oramos que el Señor sea sorprendiéndote Oramos que puedas conocer a tu Dios Comprobar que es un Dios fiel a su palabra Que sea generoso contigo Si hay personas ahorita necesitando trabajo Ora en el nombre de Jesucristo Que se abran puertas Para que tengas un buen lugar Pero sobre todo Para que seas luz donde el Señor te tiene Para que entiendas que eres un emisario del reino de Dios Donde tú vas En el nombre de Cristo Jesús Amén Dale un aplauso Gracias por ver el video Gracias por ver el video